Mira, 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 mira lo que te voy a decir. Una de las cosas, uno de los motivos por los que aceptamos hacer este programa, os lo digo de verdad, el primero era porque teníamos muchas ganas de estar aquí con vosotros cada noche. Y otro, alguno más, pero otro es poder invitar a colegas de profesión, buenos cómicos, gente con la que estás a gusto, que no haga falta ningún motivo. Y esa es la ocasión de hoy. Hoy viene Florentino Fernández, hombre, venga, vamos. Bueno, 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 por favor. El clásico, tío, soy un clásico. Clásico, soy un clásico. El cómico del siglo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Flo? Pues muy bien, tío, igual de gordo que siempre, pero... Estoy manteniendo el nivel, el nivel que no es la línea. En la curva. Ya, 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 pero en tu curva también, ¿no? Claro, tú fíjate lo gordo como nos sentamos, ¿ves? O sea, tú traes aquí a Antonio Banderas y se sienta el tío, ¿sabes? Así, dices, joder, qué tipi... Sí. Vengo yo y mira. Como esperando una paella, ¿no? No, es una cuestión de la gravedad. La gravedad tira. No, grave es, grave es. Es bastante grave, sí. Y sobre todo que mirad los botones. O sea, los botones están, me cago en la madre que lo parió. No, están ahí jodidos, están ahí... Un poquito más y sacan la cabeza, el ojo a alguien, ¿eh? Oye, lo que he dicho al empezar es verdad, ¿eh? O sea, ya a mi edad, que no es ni mayor ni joven... No, estás en el Ecuador, ¿no? ¿El Ecuador de qué? O sea, ¿cuántos años tienes? Yo, ahora... No, 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 51. 51, o sea, que pretende vivir 100, 100 y medio, ¿no? Sí, 100. 102. 102, efectivamente. Sí, 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 102, efectivamente. Bueno, entonces estás... O sea, estás en el equilibrio. También te digo que no me veo yo presentando el programa a los 90, ¿sabes? Bueno, no hay precedentes, no hay precedentes. Yo sí te veo, ¿eh? Un señor ahí, bueno... No, pero es que por ti no pasa el tiempo, tío, solo en las gafas. Ya, claro, claro. No se te nota la gafa, la vas cambiando y tal... Sí, es verdad, tío. Estás morenito, estás bueno, joder, estás... Gracias, tío. ¿Ha pasado algo en el tiempo que no nos hemos visto? Ha habido mucha distancia. ¿En tu vida? Ha habido mucha distancia y yo tengo mucha necesidad. Bueno, oye, que lo que decía, que hago esto también para atraer a mis amigos, compañeros, gente del gremio, hablar un poquito de la comedia. Además, tú eres carne de ley. Tú naciste en el ley, en la franja de la noche. Yo nací, es verdad, yo nací por la noche, televisivamente, nací por la noche y... Después de los dolores, por supuesto. Después de los dolores, claro. Sí. Y, claro, pero es que esto es muy pronto, tío. O sea, es que... No pronto, hombre. Esto es un late, un early. Late early. Porque los late antes eran doce y media, una de la mañana. Sí, sí. Y en directo, ahí dándole que decías, madre mía, que salgo a las tres de la mañana. ¿Aquí a dónde vamos? Que al día siguiente no era bueno para nada. No, es que ni podía ser en una discoteca. Estaba a punto de cerrarse y la churrería estaba a punto de abrirse. O sea, ¿a dónde iban? Menos mal, yo me llevaba mi mochila, me llevaba la freidora, ¿sabes? Los churros congelados y montaba la fiesta en cualquier sitio. Una sombrilla tomaba por culo, pasaban los chinos y decía, ¡ah, buena idea, buena idea! ¿Sabes? Bueno, tú... Yo lo lancé, eso, con los chinacos, ahí. Anda que no ha visto tus cosas en la madrugada, ¿eh? Es otra ciudad, eso es verdad, ¿eh? No, es verdad. Es un cambio drástico. La gente es distinta. Los que viven de noche son totalmente distintos a los que viven de día. Sí, sí. Ahora vivo más de día y soy uno más. Ya, ya. No me diferencio por nada. No le ves la gracia tampoco. Me levanto a las siete de la mañana, en pelota, miro por la ventana, la vecina de enfrente, ¡otra, el puto gordo! No sé qué, ¡ah! ¿Sabes? Pero yo me rasco debajo de los huevos, así. Dios, pues te jodes. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Pero que... Y les dices que no trabajo de noche. Eres uno más. Soy alguien, ya, ya, ya. Eres alguien normal también, por otro lado, ¿eh? Pero, oye, ¿tú te acuerdas de aquellos primeros días de verdad? Cuando yo atemporé en el Missisipi, que yo era Missisipi. Missisipi. Con Navarro. Y, ¿quién te lía realmente? Esto no me lo has contado nunca. Pues, yo era vigilante jurado en correos y telégrafos de Villaverde Bajo. Bueno. No había otro sitio mejor. King, King, sí. King, King. Y entonces yo estaba allí en correos y me decía mi compañero, dice, mira, mira, en el programa de Pepe Navarro necesitan personajes y tal, ahí, digo, ¿qué es eso? Ah, bueno, pero se enteró que necesitaban a alguien, ¿no? Claro, porque nosotros veíamos la tele por la noche y ni visitábamos ni pollas. O sea, estábamos... Claro, hombre, con un frío que hacía allí, vas a salir ahí a la nave que hacía así, respiraba y hacía el vapor. O sea, un friaco del 15. Y entonces dice, tío, pues llama y tal. Digo, nada, pero si yo no tengo familia de cómicos remunerados ni nada, porque mi familia es muy graciosa, pero nunca les han pagado. Claro. Y entonces me dijo un tío, venga, llama, joder. Digo, pues es un 906, no sé qué, pero es gratis desde aquí. Digo, ah, pues bueno. Y entonces, claro, fíjate ya... Sí, sí. Y entonces llamé, llamé, y esto te va a gustar. La música que salió en ese momento, muchos de vosotros no salen iguales, pero Andrés era... Un limón más medio limón, dos limones más medio... Digo, vete a buscarla, a ver dónde está ahora. Joder, pobrecito. Está la cosa jodida. Mítico. Mítico. Entonces dije, hola, soy Florentino Fernández y quiero hacer una prueba. Y me llamaron. Hostia. Me llaman y dicen, prepárese un guión y un personaje. Y claro, no podía entrar en Google, porque no había Google... ¿Qué es guión y qué es personaje? Yo nunca había ido a un teatro, yo no sabía nada. Y me decían mis colegas, dicen, pero si tú imitas a Jesús Puente y a no sé qué, ¿sabes? Personajes que están ahora mismo de moda. Y si tú imitas muy bien y tal, tío, pues lo haces allí. Bueno, total, que fui, pues no quedas mal. Ya, ya. Fui, pues no quedas mal. Y me hicieron la prueba y tal, y parece ser que a Pepe Navarro le gustó. Y me llamaron. Y entonces me encontré en septiembre del año 96, ahí, en un plató de la hostia, con música, con luces, con no sé qué, y vestido de gilipollas, porque les hice la invitación de Chiquito a la Calzada y les encantó. Dicen, tenemos un personaje que se llama Lucas Grisjante, entonces es muy parecido a Chiquito. Me dice, igual. Y entonces lo haces y tal, en el mundo de Chiquitistán. Bueno, y yo preparo ahí con mi guión el primer día y que no salgo. Y mi madre, ¿qué ha pasado? Digo, no sé, pues no he salido. Pues no te han contratado. Digo, sí. ¿Y no sales? Digo, pues no. Digo, pues mañana saldré. La tele es así, ¿no? Claro, al día siguiente, otra vez allí, y tampoco salía. El día tercero, cuarto día, quinto, nada. No salía quince días, no salí. Ya. Y yo ya decía, pues bueno, pues da igual, pues esto es viajero. ¿Aprovechaste para vigilar un poco el plató? No, claro, claro. No, oye. Yo estaba, claro, sí, sí, yo estaba allí. Bueno, a día de hoy todos los compañeros vigilantes son, seguimos siendo compañeros. De hecho, he venido aquí a estas instalaciones y no hace falta que me identifique. Desde el gremio, ¿no? No, no, así, bajo la ventanilla digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, pasa, pasa, aparcamiento dos. Y entro ahí tranquilamente. Conconante. Y entonces, nada, no salí nunca. Pero llegó un día que sí que sale, ¿no? Claro, llegó un día que salí, porque faltaría alguien o yo que sí. Y entonces, pues hizo mucha gracia a nivel social, no en redes, porque no había, solo de pescar, teníamos allí dos o tres. Y bueno, a partir de ahí fue eso, a más, a más, a más, a más. Y dijo mi madre, pero es que yo no sé cómo te metes en esta profesión, porque esta profesión es de putas y maricones y hay cocaína y hay de todo. Digo, no pasa nada. No te preocupes. Y le enseñé el primer cheque que me pagaron y dice, pues está de puta madre esto, ¿no? Ya. Cambió, ¿no? Cambió. Era, sí, sí. Sabía el tema. Así empezó el fenómeno, amigos. En un programa tan mítico como entrañable, porque aquello sí que fue el primer late en España, pero a su manera, como él quería, como Navarro le daba la gana, con su caos organizado, ¿no? Sí, además yo creo que fue un equipo que ha marcado una referencia a día de hoy incluso, porque muchos de la gente que trabajaba allí están ahora liderando productoras, son productores ejecutivos. O sea, todo el equipo que había ahí era un equipo con muchísimo talento y Pepe siempre decía, hay que contar historias. La gente quiere que le cuenten historias. Da igual si son verdad o si son mentiras. La gente quiere entretenerse y eso se lo vamos a dar nosotros aquí. Entonces, claro, digo, pues venga, dame guiones y vamos aquí a hacer... A contar historias. Me acuerdo una noche, que fíjate, hay que ser paleto, claro, yo nunca había estado ahí y estoy en un vestido de crispín. Sí. Sí, 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 vestido de crispín. Sí, amigo, sí. Y de repente aparece una señorita, era un pasillito muy estrecho que estábamos ahí todos los personajes, pues preparados a la orden de Pepe, a ver cuándo entraba, no sé qué. Y entonces estaba yo ahí vestido de crispín, pues claro, imagínate, una persona vestida de gilipollas, hablando normal, es más gilipollas todavía. Claro, claro. Porque si hablar de personaje, pues dice, coño, pues es personaje... Pero claro, imagínate de rosa diciendo, sí, hola, dime. Vale, vale, de acuerdo. Pues queda más absurdo. Entonces yo estaba allí y de repente vi una señorita, pues no sé, me sacaba una cabeza súper alta con una bata. Dice, ¿me dejas pasar, por favor? Digo, sí, sí. Digo, pase, pase. Un paso por ahí detrás y tal. Y se prepara, dice, bueno, ahora fíjense ustedes, traemos una invitada. Una invitada que va a hacer algo que les va a dejar pasmados. Adelante, no sé qué, no sé cuánto. Y hace la tía, se quita la bata y está en pelota. Y yo, digo, la virgen, o sea, las primeras peras que veo a dos metros. Yo nunca, o sea, solo había bajado a la carnicería a hacer la compra. Yo no había ido ni a la frutería. No, no, claro, claro. Sale la tía, empieza a hacer un baile súper sexual, sensual, y coge una botella de champán y hace... Se la tira por encima y tal y termina el número ahí. Y viene la tía otra vez para acá, se habían llevado la bata, yo estaba allí, y termina, y sigue Pepe con el programa y ella te hace así. Y ella en pelota, yo de rosa. Digo, aquí hay mucha luz. Y cogió mi chalequito así, se secó un poco la mano, digo, no, yo te seco. Si no pasa nada. Si esto es... Y como esas ha habido, ha habido varias. Lo que viviste allí. Tú tienes un espectáculo solo hablando del primer año de eso. Sí, tiene un target limitado. No, pero el target, el público potencial, mira, mucha gente está reconociéndose en eso, porque esto es la nostalgia que se dice. No, no, es que además se vivieron momentos impresionantes. hay muchos, pero por favor, ¿por qué no cuentas el momento en que... Porque eso la gente no sabe. Cuando Pepe te daba paso, te daba paso a un gesto, ¿no? Claro, Pepe, es que Pepe estaba muy, muy... Tenía muy metido el ritmo televisivo en su cabeza, ¿no? Sí, ahí cabía mucho ritmo. Bueno, una vez había un Cadillac aparcado y todo, o sea, una cosa tremenda. Y entonces siempre decía, dice, bueno, vamos a ver, yo cada vez que hable de algo serio no podemos pasar a hacer el gilipollas directamente. Tenemos que, tenemos que meter entre medias algo que desengrase, pero que no sea comedia, porque si no parece, creo que hemos hablado en serio, es una gilipollez, y ese no es el caso. O sea, todo vale, pues yo qué sé, a ver qué me cuentas. Entonces yo, cada vez que haga así, tiene que entrar el personaje, pero tiene que entrar ya, porque si no me quedo colgado y no puedo hablar nada. Digo, vale, vale, sí, sí. Y el regidor, todos atentos a Pepe, o sea, cada vez que haga así, el personaje que le toque por guión, entra, ¿eh? Vale, no te preocupes, está. Estrés, también. Claro, está allí con un tío que, yo qué sé, que su hijo se había suicidado, o sea, una cosa súper tétrica y tal, y bueno, ¿y cómo fue eso? Pues se subió al tercero y se tiró y tal. Impresionante. Muchísimas gracias por el testimonio, gracias por contárnoslo, se va el tío y Pepe se levanta de dentro de cámara y dice, bueno, pues ya lo han visto, es, y yo tenía que entrar, digo, digo, ha hecho el gesto, es ese momento duro en la vida de un padre y tal. Y yo miro al regidor y el regidor. No, espera, espera, se lo ha acabado, espera, espera. Y entonces yo me acuerdo, digo, vamos a ver, ha dicho, momento dramático, pues ahora tendrá que meter algo para desengrasar y luego paso yo, o sea, que eso quiere decir que esté preparado, que él sabe que yo voy. Y yo ahí pendiente, dice, no sé qué, no sé cuánto, y dice, y hablamos ahora de Kevin, un niño nicaragüense que está recogiendo de la basura su comida, fíjense en las imágenes y tal, y meten colas y algo ya así, y Pepe ahí comentando, pues no sé qué, no sé cuánto, vuelve a Pepe la imagen y es lo duro de Kevin, de... Y digo, mira, yo creo que ya, o sea, ya hay muchos pases aquí, ya... Digo, y además ya metió algo para desengrasar, entro yo, y entro yo de repente, ¡Ven, qué pasa, guapo! ¡Qué pasa! Claro, claro, es que había que haber eso, ¿eh? Había que haber eso. Y entonces Pepe estaba diciendo eso de Kevin y tal, y digo, ¿qué pasa, guapo? Y hace así. Y yo con cara de gilipollas, dije, ¿qué pasa? No es el momento ahora, Crispín. Ah, pues, yo pensaba que si lo era. Y te fuiste. Y me fui. Y claro, llega el momento, llega el momento de Publi, dice, no vamos a publicidad, enseguida volvemos, la cámara ahí bailando, se ha apagado toda la música, que venga Crispín. Y yo estaba quieto, digo, si yo no soy Crepén, no soy florentino. No, pero, y fui. Dice, y vamos a ver, ¿qué pasa? ¿A qué cojones estamos jugando? ¿A qué coño juegas? Y yo, tío, acojonado, esto es televisión, esto no es un puto juego, esto es una cosa seria, ¿para qué coño entras? ¿Para qué coño entras? Digo, ¿por qué has hecho así? Pero he hecho así, pero no he hecho la marca, coño, esto es que estoy moviendo, estoy hablando con la gente. Digo, pues chico, yo qué sé, ponte un post-it, ahora sí, ahora no. De hecho, yo, de verdad, de hecho, solo tengo, solo tengo un disco de aquellos que sacaron en Mississippi, con un corte en el plástico delantero porque ese día estaba yo de personaje metido debajo de su mesa y entonces dice, bueno, pues no sé qué y recuerden comprar este disco porque es la mejor música del Mississippi y tal y cual, vamos a publicidad y volvemos ahora mismo y hace la cámara así y hace un ringurrango y tal y yo le veo la cara y dice, porque no sé qué, solo se le oía a él, ¿no? Y entonces, no sé qué, no sé cuánto y la música y es lo mejor que no sé qué y se va a publicidad, termina y dice, pero qué cojones hace la cámara y hace con el disco y hace el disco así y yo que estoy debajo de la mesa digo, la hostia, la que les va a caer al que sea y tal y me hace el disco y se levanta y se va y digo, pues este disco para mí. Y lo tengo, lo tengo. Lo tiene. El corte del plástico. Lo tengo.